hola amigos de youtube, hoy les mostrare los nuevos beats by Dr.Grey version Eminem bueno esto ya han salido pero las versiones que les mostrare ahora son el nuevo color azul como ver estan rediseñados se parecen los beats de executive que es el unico color del nuevo beat studio en mi opinion es Kilo y aqui estamos en un encuentro atractivo vamos a ver este botón y deje cuanta bateria tiene en tu grupo opciones que no te dan los estudios 2012 o 2013 otra cosa no es que ya no usan baterias sino que si se cargan hold envia usb tiene los nuevos cables parecidos a los de los solo hd pero con los conectores de los beats pro que tienen mas van a ver los nuevos y es que vamos a ver los videos en un video vamos a ver los audio los audífonos ahi estan los audífonos puedo ver que sean muy bien bueno bueno eso fue todo gracias por ver el video vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver